Buenas tardes Estamos grabando directamente desde Leo Benivilla O Boulevard como quieran llamarle Ahí va gente caminando Y tranquilamente por la ciudad de Benivilla Este es el Paseo Melivilla O Boulevard como quieran llamarle Y gente que viene y gente que va Y seguimos nuestro camino La vida Colón Venderme Coca-Cola El Boulevard El Super Paseo Ahí está el edificio que está por inaugurar Espera su bonito esplendor Y ahora a Maceana Hola Hola Entel Principal Bresla Farmacia Farmacia del Doctor Y bueno Este ha sido un recorrido por el Boulevard de Melivilla Y Que lo pasen bien Nos vemos Nos vemos El Paseo El Paseo El Paseo El Paseo El Paseo El Paseo El Paseo